Música Me interesó mucho estar muy cerca y como si tenía claro que no quería una cosa de entrevistas que me da mucha hueva, mucha hueva pues siempre fue como una cosa que quería que ellos interactuaran entre ellos que hablan entre ellos, que fuera como yo, como una guayer y que la cámara pasara inadvertida pero en ese sentido me interesaba mucho más que pasar inadvertida, cerquita o sea, como realmente cruzar la barrea de la intimidad y estar ahí como si miraras por el ojo de una cerradura y pudieras ver la intimidad de una persona y asistir a momentos de conversaciones importantes de esas personas sin que se dieran cuenta de tu presencia Hay dos niveles de realidad en esta historia la realidad como la ves tú de este circo obsoleto, cochambroso, desvencijado y anticuado y esta otra línea de ellos, de cómo se ven ellos que ellos se ven como grandes artistas, como estrellas como gente que no puede prescindir de su arte que es la manera que ellos tienen como de redimirse es como el objeto último de todo su esfuerzo es salir a la pista entonces yo creo que la cuerda floja o sea, están ahí, ¿no? o sea, es como esa línea donde se establecen esos dos polos que luego de repente yo creo que sí confluyen para que el espectador también los vea como ellos se ven es que sí, la gente no te va a aplaudir por cocinar ni te va a aplaudir por... porque digan, ah, mira qué bien hace su quehacer afuera ni quien te aplaude, ni quien te pele eres alguien normal igual que la demás gente, ¿no? y este es mi primer trabajo entonces, bueno, aprendí todo fue todo nuevo todo nuevo pero lo que sí rescato que creo que es importante que al final uno tiene que funcionar con su intuición y que a pesar de que no tenga los conocimientos técnicos o la experiencia de haber estado en otros rodajes pues yo creo que al final lo que tiene que uno tener como muy claro es como la intuición, ¿no? bueno, buenas noches, prima, todos ustedes bienvenidos sean al estar su espectáculo el centro astrán les da la bienvenida vamos a iniciar nuestra última función de nuestra temporada en este lugar iniciamos el centro de la gente es que no hay tantas es que no hay tantas Gracias por ver el video.